Vamos ahí, a gozarlo, a bailarlo Sigue la mierda señores, aquí está La música bonita para todos sus fans ¡Arrigo! ¡Arrigo Saboso! ¡Saboso! Caricia Norteña Luchito Lizana ¡Hoy a Medeira, su honor, Perú! Mi amor grande ha nacido Entre tú y yo, amor mío Nos queremos, somos felices Nos tenemos tanto cariño Nos queremos, somos felices Nos tenemos tanto cariño Corazones unidos Rezados por el destino Seguimos con nuestro rumbo Juntos por el mismo camino Seguimos con nuestro rumbo Juntos por el mismo camino Y para la promotora más joven del Perú Godos Producciones Y Rony Producciones Tu papá Así se goza, así se goza ¡Vamos ahí, vamos ahí, miura! Para mi madre querida ¡Gózalo, gózalo, Margarita! Señora Mechita Por Sondor Hay amor grande ha nacido Entre tú y yo, amor mío Nos queremos, somos felices Nos queremos tanto cariño Nos queremos, somos felices Nos tenemos tanto cariño Corazones unidos Corazones unidos Regresados por el destino Seguimos con nuestro rumbo Juntos por el mismo camino Seguimos con nuestro rumbo Seguimos con nuestro rumbo Juntos por el mismo camino En la vida no habrá barreras Que nos impida continuar El corazón es el que manda El que decide a quién amar En la vida no habrá barreras Que nos impida continuar El corazón es el que manda El que decide a quién amar En la vida no habrá barreras Que nos impida continuar El corazón es el que manda El que decide a quién amar En la vida no habrá barreras Que nos impida continuar El corazón es el que manda El que decide a quién amar ¡Eso, let's go! ¡Vos hay los billones! ¡Muy para verlo! Próximamente con la gente del Chiclayo ¡Vaya más Chiclayo! ¡Arriba San Miguel del Fuenque! ¡Eso! ¡Sanabiendo, zapateando, zapateando! ¡Así, así, 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 así! ¡Sácal de la miel! ¡La miel! ¡Cevichería Freddy! ¡Venga, tírate una! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí!